Bueno, esto es impresionante, señores. Esto es La Fría, municipio García de Evia, estado Táchira. El Táchira salió, papá, porque estamos cansados verdaderamente y queremos un cambio para nuestro país, para Venezuela, creyendo en que viene un nuevo tiempo para mi país, viene un nuevo tiempo para mi país, tiempo de crecimiento, tiempo de bendición, tiempo de cambio, tiempo de refugimiento, el tiempo de nuevo renacer. Así que declaramos sobre nuestra patria, Venezuela, que vienen las bendiciones, que se van a abrir las puertas de los cielos a favor de la gente que tanto tiempo, que tanto tiempo ha estado operando esto. Bueno, lo creemos, lo creemos en que es un nuevo tiempo para nuestra nación.